MASTIC, Mejor Región para los adultos mayores en la Ciudad del Sol y de la Cerro. Ellos durante un año asistieron con otros adultos de la ciudad a las capacitaciones, con todo el entusiasmo y un objetivo claro, nunca es tarde para aprender. Nos enteramos en el programa de adulto mayor por la Secretaría de Inclusión y la Mujer. Nos llamó la atención desde el principio, porque es una oportunidad que la vida nos da a estas horas. Aprender a manejar un computador, a no tenerle miedo a entrar, a explorar, a aprender programas que no sirven para la vida diaria. Esta iniciativa estatal permitió que en el primer semestre en Sogamoso se capacitaran y graduaran en Informática 1 90 adultos mayores. Esto ha motivado a que otros adultos como Delia sigan el ejemplo de María y José. Comunicarme con mi familia, esto era del país, aquí en el país, quiso vivir muy contenta con eso a través del curso que estoy haciendo. Para nosotros es muy importante que el Ministerio de las TIC esté muy pendiente de nuestros adultos mayores y con esas alianzas estratégicas nos permitan que ellos vayan avanzando en las tecnologías de la información. No pude tener la oportunidad de estudiar y estaba muy lejos de poder acceder a un computador, a una cosa de esas, entonces me interesó de una. Esa es la idea, aprender a hacer todas esas cositas. Llevar una contabilidad. Para nosotros ellos son un pilar fundamental de la sociedad. Ellos están inspirando a los jóvenes a decir que nunca es tarde, de que todavía tienen las posibilidades a querer superarse cada día. Llevar sus cuentas, los gastos de la casa, hacer una carta, abrir un correo o enviar un mensaje son algunas de las cosas que convierten a María y José en ciudadanos digitales. Nunca es tarde para aprender. Que los jóvenes que tienen todas las oportunidades no las desaprovechen. Nosotros a estas alturas de la vida hemos aprendido algo nuevo. Y que queremos seguir adelante, entonces, para las que sea.